¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando no estés Mi pared se verá anclada en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentres solo Y quiero estar contigo Y ya no puede ser Mi anhelo se hará nada de la distancia Y mi voz se perderá como otro amanecer Abrázame Dí que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando me encuentres solo ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor Si te va ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo se derrumba Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y su olvido en las sombras quedaré Abrázame Dime que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te va ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te va ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? Cuando me quede sin ti Y vea cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? Ay, y no te tengas conmigo Y siéntate, me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? Que no te encuentre para compartir Mis sueños y mi almohada Te voy a hacer sin ti cuando te vaya Te voy a hacer sin ti cuando te vaya Te voy a hacer sin ti cuando te vaya Para el día de tu partida Mi corazón se prepara Mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? Dime que esto no es una aventura Y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas Sobra orquesta para ti con amor ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vaya? CC por Antarctica Films Argentina